No tenía que ver nada con eso, no dije nada. Luego se llevaron a un primo, que siempre estaba vestido en asuntos, y como era un primo, yo no dije nada. Finalmente, me llevaron a mí. Y es por ustedes, por ustedes los periodistas, ustedes los que tienen que defender la verdad y la razón. Hoy tenemos a un compañero, colega, luchador de 30 años, que siempre ha dicho la verdad. El Colegio Dominicano de Periodistas, además de rechazar, de protestar enérgicamente, por el intento de callar de la boca a un periodista, nosotros rechazamos esa práctica. Ya nos tocó a nosotros. El compañero Zapete tiene cosas importantes que denunciar. Y el Colegio se solidariza en todas sus magnitudes las declaraciones del compañero y se une a lo que tendrá que ser una lucha necesaria por la libertad de expresión en la República Dominicana. Compañero, Marito Zapete. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un gran placer tener este encuentro. Incluso gracias para la persona que no necesariamente está aquí por fines profesionales, que no vino a cubrir esta actividad para esos fines, incluso lo que pueden haber venido para grabarle al procurador. Gracias a todos. Conmigo está aquí el licenciado Jorge Luis Polanco, que es abogado y que es quien ha hecho una investigación que he comentado en mi programa y él les explicará más adelante. Por el momento yo quiero decirles a ustedes, estoy agradecido del Colegio de Periodistas por las palabras de su presidente Adriano de la Cruz y de toda la gente que ha externado su solidaridad con este caso. Quiero denunciar ante el mundo, ante los organismos internacionales, ante todo aquel que se interese por la democracia, por los derechos humanos, que la República Dominicana está viviendo literalmente bajo una dictadura. siempre se dice cuando uno externa ese tipo de frase que uno es, ¿cómo se llama? Dicen que uno es alguien tremendista y todo eso, pero yo solo voy a decirles algunas cosas, algunos rasgos que demuestran que nosotros no estamos viviendo en democracia. Que el mundo sepa que aquí hace ya varios años que el Congreso, que es el principal poder de la democracia, prácticamente no existe. El presupuesto de la República Dominicana ya lleva varios años que lo prepara el Consejo de Ministros, entiéndase el Poder Ejecutivo, lo manda allí y ni un senador, ni un diputado puede decir incluyanme una partida para una cañada que yo me comprometí con mis votantes de mi provincia. No, eso tiene que aprobarse tal y como el Ejecutivo lo mandó, excluyendo, anulando el Congreso y eso no es una práctica de la democracia. Nosotros tenemos la justicia. Aquí, las altas cortes, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, hay que poner lo que diga el gobierno. Ustedes vieron lo que pasó con la distinguida magistrada Miriam Germán Brito, que fue espiada, acosada, desconsiderada, en presencia del presidente de la República y de todo el Pleno del Consejo de la Magistratura y admitió el titular del Ministerio Público, el señor Jean Alain Rodríguez, que había espiado de manera irregular a Miriam Germán Brito. No pasa absolutamente nada. Ustedes vieron hace algún tiempo al exministro de Interior y Policía en el programa de Buchi Lora a decirle a sí mismo nosotros espiamos a la gente de Marcha Verde, nosotros oímos todo lo que ustedes dicen. Eso no es de la democracia, donde se admite de esa manera tan descarada. Eso no es una práctica de la democracia. Nosotros vimos recientemente a la hermana del presidente y diputada Lucía Medina en primer lugar se le descubrió que había cubierto el logo de las mochilas de educación con un logo de su fundación y las repartía como que era un asunto de ella. Y eso no pasó absolutamente nada. Eso no es una práctica de la democracia, pero más reciente esa misma personalidad estuvo en San Juan de la Maguana literalmente aplastando al alcalde de una comunidad de un distrito de allí y diciéndole que tenía que sacar del ayuntamiento a dos personas porque ellos habían exigido la terminación de un hospital. Peor aún, esa señora dijo, yo quiero que ustedes sepan que el presidente de la república, entiéndase, su hermano, es el hombre mejor informado del país y que la gente del DNI los persigue a todos los que hablan del gobierno. Esa no es una práctica de la democracia y en torno y en torno al caso específico por el que hoy estamos acá. Si hay una cosa que yo he defendido toda mi vida es que el que se siente dañado, ofendido por un comentario de un periodista o por una información que considere que no sea cierta tiene todo el derecho de demandar, de reclamar lo que la ley le establece para eso. Ahora, ¿tiene derecho a presionar a los dueños de los medios para callar boca antes de ejercer su derecho? Es lo que ha ocurrido con el caso de mi programa. El doctor Jorge Luis Polanco ha hecho una investigación que ha compartido conmigo y como está involucrada la hermana del Procurador General de la República él no ha perdido tiempo y ha prácticamente combinado al director del canal primero a que me saque y segundo a que no diga que él le dijo que me saque. El propio director del canal del dueño me escribe y me dice usted ha dicho que hay presión no hay presión el Procurador General de la República amigo mío me dijo que la hermana de él iba a demandarte a ti y que nosotros estábamos incluidos en la demanda como canal pero que él le había dicho a su hermana que nos excluyera a cambio de que a mí se me dijo el pasado viernes se me llamó y se me dijo mire esta carta una carta que ya había circulado porque es para atemorizar en todos los medios y los mentideros y también en las redes sociales en esta carta esta joven dice de usted tales y cuales cosas y le exige que se retracte el dueño de este canal le exige que se retracte y si no usted está fuera del canal le dije el dueño de este canal tiene todas las prerrogativas para decidir hasta cuando un periodista está en su canal pero dígale a él que nunca nunca en su vida él tendrá la posibilidad de ser dueño de mi discurso ni de mi silencio él nunca podrá decirme a mí qué digo y qué no digo ese es mi programa de hoy tiene que pasarse en los términos míos usted no hace mi programa entonces me dieron su programa quiera fuera yo quiero concluir diciéndoles a ustedes lo siguiente tal y como decía el presidente del colegio dominicano de periodistas esto no es un asunto de Marino Zapet estamos viviendo un periodo de un autoritarismo extremo donde hay que aplastar a las pocas voces disidentes disidentes son dueños de todo tienen todo el dinero nuestro del propio presupuesto para comprar a mucha gente para que hable a su favor y no son capaces de tolerar que alguien sea disidente y reiterar y reiterar que a mí realmente no me preocupa en lo mínimo que ellos hagan uso de la ley yo voy al tribunal que me demanden pero a mí me parece que es muy dañino para una sociedad que a todo aquel que disiente le quieran dar pau pau o llamen al dueño del medio para censurar y finalmente para dejarle la palabra al abogado Jorge Luis para que él explique la investigación que trajo todo esto como consecuencia debo decirle y alertarle al presidente de la república al mundo y a Jean Alain Rodríguez a Jean Alain Rodríguez con lo que Jean Alain Rodríguez hizo con la magistrada Miriam Germán que la espió y de casualidad no presentó fotos de ella en ropa interior anda circulando ya en las redes una fotografía del edificio donde vivo y le pusieron precio y todo eso yo no tengo problema en que sepan donde yo vivo porque si hay si hay alguien que puede honorablemente honorablemente enseñar donde vive y lo que tiene soy yo ahora advierto que ese tipo de presión y chantaje que sepan hasta donde lo lleva porque el mundo está alertado de que mi familia mi integridad física y no le tengo miedo a ellos pero que depende exclusivamente de ese tipo de actitud macabra arbitraria e intolerante y abusiva del ministerio público que lejos de preocuparse por saber si lo que estábamos refiriendo ahí es cierto o mentira como debe ser su papel lo que se ha dedicado es a perseguirme sin más que decir le dejo con el licenciado Jorge Luis Polán gracias gracias Marito es un honor compartir esta prueba de prensa contigo Marito con el presidente del colegio de periodismo fíjense en la república dominicana nuestra constitución consagra el derecho a la libre expresión ese derecho establecido en nuestra constitución es dinámico se activa y opera de la siguiente manera permite el derecho a buscar la información pero luego de obtenida la información se activa un derecho con natural de la sociedad del ente colectivo que es recibir las informaciones que han sido obtenidas de qué manera se puede informar a la sociedad en un estado de derecho democrático a través de los medios de comunicación para que la colectividad pueda edificarse en torno a temas de interés colectivo en esa sazón y en atención a que en la república dominicana existe una ley de acceso a la información pública y que existen registros que tienen informaciones y que los ciudadanos podemos recurrir a ella nosotros recibimos una serie de informaciones ¿cuáles fueron esas informaciones que nosotros recibimos? pues fíjense encontramos que el señor Gonzalo Castillo en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones autorizó y consentió tres contratos esos tres contratos fueron consentidos y otorgados de grado a grado sin licitación pública a favor de una empresa denominada Grupo Asimia Asimia Grupo Asimia Además pudimos verificar que en conjunto estos tres contratos se mantenían vigentes y se mantendrían vigentes por un periodo de siete años que comprendían junio del año 2013 a noviembre del año 2020 pudimos además comprobar y verificar mediante el mecanismo que le he informado que esta empresa como consecuencia de la ejecución de esos contratos habían establecido y habían percibido alrededor a la fecha del día de hoy de más de mil millones de pesos y que además para justificar la emisión de esos contratos grado a grado se había insertado en los mismos el calificativo a esta empresa Grupo Asimia de que esta empresa era una distribuidora exclusiva del Estado para lo que se llama el producto AC30 obviamente es un absurdo no es correcto es totalmente inaceptable entender que ese argumento es válido y que se justifica simplemente fue un elemento para regular las disposiciones de la ley que exigen y ríen la contratación pública de los servicios que reciben las instituciones públicas esa situación permitió seguir avanzando y cuando examinamos los referidos contratos vimos que junto al señor Gonzalo Castillo en representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones quien suscribía dichos contratos en representación del grupo Asimra era la ciudadana Maybet Virginia Rodríguez quien resulta ser hermana del Procurador General de la República y además hija de la actual embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Alemania verificamos que esta ciudadana había participado en la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado a partir del año 2012 septiembre del año 2012 y que por lo menos hasta septiembre del año 2013 se mantenía como asistente en dicha oficina en esta oficina también pudimos verificar que esa misma empresa Asimra había recibido la suma de 40 millones de pesos por concepto de construcciones de calles aceras y contenes sin previa licitación y sin haber intervenido contrato de ninguna índole estos fueron los hechos que se verificaron en cada una de la documentación obtenida en las oficinas públicas correspondientes en virtud de la ley de acceso y esas informaciones en interés de que el señor Gonzalo Castillo que está obligado porque no es una petición graciosa como funcionario público que otorgó y consintió con las características que hemos señalado esos contratos y que ha permitido que esa empresa Asimra en la que está vinculada la hermana del Procurador General de la República porque fue conjuntamente con él que se suscribieron por lo menos dos de esos contratos explique y rinda Cuesta como un buen padre de familia porque así lo obliga la ley a tener que explicar el manejo del patrimonio público que estaba a su cargo y que había sido confiado por el presidente de la República en las funciones que le había asignado única y exclusivamente a eso nos hemos limitado y esas informaciones conjuntamente con esos documentos fue precisamente lo que compartí con el periodista Marino Zapete y Marino Zapete en su programa se limitó a compartir con la ciudadanía y a servirle al pueblo dominicano entendiéndose que vivimos en una sociedad democrática esas informaciones no hay más que señalar porque no hemos indicado ningún otro elemento que no sean esos hechos que se verifican en las informaciones que tenemos en nuestras manos muchas gracias Marino ¿Puede esta denuncia que ha recibido algún tipo de amenazas de algún tipo mire a mi no me han amenazado a mi me han consumado me han echado del canal me han hecho yo tenía un contrato vigente y pago por adelantado en el canal entonces una cosa es que te amenacen y otra es que te echen que tú hoy esté incluso que te piden que rectifique pero te quitan el programa donde vas a rectificar pero aparte de eso claro que hay amenazas escritas de la señora Maybel en la carta que ha mandado amenazando no solamente con demandar y todo la reserva en materia de derechos sino prácticamente la idea es que no importa y a mi me extraña que la procuraduría igual incluso que la fiscal del distrito que en vez de decir oye vamos a ver que hay aquí lo que ella escribe un tweet y dice la libertad de expresión tiene un límite la verdad ya ella investigó y determinó que eso que está ahí que son documentos oficiales no son ciertos eso es mentira pero llegar a lo que y yo responsabilizo al procurador y al ministerio público de eso ¿por qué? por los antecedentes yo no tengo la prueba porque yo no espío a ellos pero ellos espían a los otros y con lo que hicieron con Miriam Germán con lo que hicieron con ella a mi no me cabe la más mínima duda que eso de presentar mi casa aquí vive en la dirección tal miren esta es su casa es eso o no es una amenaza es eso o no es una presión directa sobre mi familia y sobre todas las personas que de alguna manera tienen que ver con lo que yo soy con lo que hago eso es lo que está pasando y a mi yo no tengo problemas con eso yo he vivido en esa situación toda mi vida ahora a mi lo que me preocupa es el camino que llevamos no es posible que en pleno siglo XXI y después de tanta sangre derramada por periodistas como Orlando Martínez ¿verdad? como Narcisaso que todavía no sabemos dónde está que todavía un periodista hable de un documento y antes de ir a ver el documento lo primero que se acuda sea a callarle la boca con el dueño eso yo creo que debe ser inaceptable para todo aquel que tiene idea de lo que es vivir en democracia y en diversidad bueno a partir de hoy mi programa sigue a través de las redes sociales y sigue transmitiéndose en todo Estados Unidos a través de televisión dominicana sepan una cosa incluso algunas personas que son dueños de medios me han dicho con el rating que tiene tu programa yo lo metería con todo el gusto pero hay de aquel propietario de Canal que le abre un espacio a Marino Zapete en este momento bajo amenaza porque eso sería desafiar a un gobierno que me está acosando y que particularmente quiere callarme la voz a como de lugar yo no sé si eso es en esta coyuntura pero ustedes entenderán que ningún dueño de Canal se va a arriesgar a abrirme a mí sus puertas sabiendo que sobre él pende la amenaza del gobierno Marino si esto ya se va a los tribunales y Jorge Luis entonces que va a proceder aquí se ha hablado de que hay difamación de que hay hay o no hay bueno el establecer que hay injuria en compartir con el pueblo dominicano las informaciones de las oficinas públicas eso sería totalmente extraordinario pero le voy a decir algo en una dictadura se hacen las sentencias es decir que una acusación que depende de ello puede ser ahora eso creo que es una distracción no tiene que ver con el contenido del que hay quien rendir con José Luis ¿estila usted luego de esta investigación hacer algún sometimiento tanto a la ley ministra de obras públicas como a la hermana del procurador por haber incogido las faltas que usted ha señalado al momento de firmar esos contratos? Yo pienso que las informaciones que se obtienen por la vía de acceso a la información pública no tienen como base primaria servir de base y sustento para una acusación porque la ley exactamente es el interés para fines de edificación de crear ciudadanía para hacer fines se ha establecido una ley que en un sistema democrático se opere y se activa efectivamente ya existe un procurador general de la república que es el que está llamado a hacer las investigaciones del lugar pero en este caso entiendo que no va a investigar ni a Gonzalo Castillo que tiene como funcionario público la obligación de rendir cuenta ante una situación que sobre todo fíjese ya a esta compañía que él de manera de grado a grado le ha consentido más de mil millones de pesos estableciendo irregularmente que es un suplidor exclusivo hoy en este país hay más de 290 personas contratistas del estado que no han recibido esa misma cantidad de dinero que se le adeudan se le regalen y no tan que ch